Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Toni, vengo de Tenerife. ¿Y cuánto años tienes? Tengo 22 años. ¿Ah, si te llamabas antes de Tenerife? Pues, realmente no estaba haciendo nada. Era un nini, por así decirlo. ¿Y cómo conociste a Cerosca Sino Ateneo? Lo conocí por internet. Busqué para aprender de cruquear y lo primero que me parecía era hacer. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en la academia? Pues ahora mismo un mes. No me equivoco, es el 25. ¿Y qué tal tu experiencia, el ambiente? ¿Cómo te sientes aquí a gusto? Bastante bien, los compañeros bastante bien. La verdad que se nos pasa el tiempo rápido aquí, las mañanas. Y entretenido, sí. Muy bien. ¿Y qué juegos de casino aprendiste hasta ahora? Pues hemos aprendido Blackjack, la red americana, Texas Hold'em, caribeño y punto y banca. Así que no se me queda ni nada. ¿Y cuando acabas la formación también te vas a Manchester con otros fondos de los tuyos? Sí, muy un mes, un mes y algo, mancha. ¿Y por qué? Pues... aparte de por viajar, por tener una salida laboral fuera también, que al parecer es mejor. Mejorar mi inglés y una experiencia, ¿no? Vale. Y entonces dijiste que, o sea, ya querías ser propio antes, o sea, ya el oficio... Sí, siempre me ha gustado. Muy bien. ¿Y qué consejos podría dar a las personas que quieran ser propio? Bueno, pues a la gente que realmente te gusta, porque no se van a arrepentir, sabes que es un trabajo bonito, pero te tiene que gustar, o sea, si es algo que te llama la atención, está bastante bien. Vale. Muchas gracias y mucha suerte.